Bueno, seguimos muchachas, chau, 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 chau Soy un amante bien parado, no crean que de llorar Mi amayeli cantando totalmente en vivo ahorita Está muy bueno que todo labio se... Mano, le voy a rogar ¿Para la puede? Pues sígala Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado Suplicando su querer Yo si bebo esté contenta, lo que tengo es berraquera Para él soy mucha mujer ¡Vente la hueco, se te miento! Si se fue, se fue, que no vuelva más Que vaya y le aguante, lo re sabio a su mamá Que yo buscaré, quien le dé pasión Me siento muy hembra para llorar por un huevón Así dice, güey ¡Ah! Así dice ¡Que te aguante tu madre! Bueno, llegamos aquí al palo de Nancy Al árbol de Nancy, mejor dicho Aquí a la montaña con las muchachas Mamá yo soy su reina porque vino a darse cuenta Después de lo que pasó ¿Qué pasó? Si quería solo un parche, tranquilo Después largarse porque entonces me mintió Es una loca Me queda grande esta mujer Yo sí Sígala, sígala hija, sígala Es que ya solo al principio Si se fue, se fue Que no vuelva más Que le vaya a aguante Su resabio a su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Como hembra para llorar Por un huevón Que se largue con sus gritos Sus insultos y sus vitos Donde no lo vuelva a ver Que si busque Quien lo quiera Que le sirva de manteca Si lo curra, volverá Yo la ensayaba primero Cuando usted me decía Nayeli ensayó unas canciones Nayeli pensé que iba a ser muy así Pero está bonita la canción Se fue, se fue Que vuelva más Me gusta la canción No habrá cargos de paciencia Pues fue linda la experiencia Y también rico la pasé Y se fue, se fue Que no vuelva más Que le vaya a aguante Lo resabio a su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Me siento muy hembra Para llorar por un huevón Ahí está Otra Otra que puede usted ¿Cuál? La de Este La de la ¿Qué anda haciendo mi viejón? Ya llevas muchos días Tomando Sí, jole La de la canción mujer Esa también la estaba ensayando Grabé en la penca del maguey Tu nombre Juntito al mío Entrelazados Como una prueba Ante la ley Del monte Que ayer estuvimos Enamorados Y ahora dices Que ya no Te acuerdas Que íbamos a traerleña Pobre don Cerno Ah, esa es una bachata clásica Y me poní las bichas Como dije Y Alexandra Ana y Eli Y las bichas es Fue imposible Sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible Olvidar Que algún día Yo te quise Tanto tiempo Pasó desde el día Que te fuiste Ahí supe Que las despedidas Son muy difíciles Nunca me imaginé Que un tren se llevaré En su viaje Aquellas ilusiones Que de niño Nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste En tu timaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Que sería de tu vida Desde entonces No supe Si algún día Regresabas Los amigos Del pueblo Preguntaban Si volvías Llorando La sabio Me amas Y vuela Como mi abuela Ve y sueña Sueña Que el mundo Es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Sabor Sabor Ahí está La canción Si es clásica Yo me acuerdo Que la escuchaba Cuando tenía Quizás como unos 10 años Apenas Escuchaba la canción ¿Ustedes chicas le gusta Esa canción Así Le gusta Es bonita También como la baila A mí me encanta Y me fascina Esa Como se le decía Como se le decía ¿Cómo se le decía? Estaba como Tres minutos Grabe la penca De un maguey Tu nombre Unido Del asado Como una prueba Ante la ley Del monte Que allá estuvimos Enamorados Tú mismo fuiste Quien buscó La penca La más bonita La más esbelta Y hasta dijiste Que también grabara Dos corazones Con una flecha Y ahora dices Que ya no Te acuerdas Que ya no Te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquila Porque al fin De cuentas En nuestro inilio Las pencas Hablan La canta mejor El señor Chente Que esa mujer Canta mejor Chente La versión de Chente Es mejor Que la de esa mujer Yo porque la versión De él casi no me la puedo Es muy alta Sí La misma noche Que mi amor Cambiaste También cortaste Aquella penca Te imaginaste Te imaginaste Que si la veía Pa' ti sería Como una afrenta Que te olvidaba Que el maguey Sabía Lo que juraste En nuestra noche En nuestra noche Y que a su modo Él también Podía Recriminarte Con un reproche No sé Si creas Las extrañas Cosas Que de mis ojos Tal vez Que asombre Las pencas nuevas Que al maguey Le brotan Bien remarcadas Con nuestros nombres Ahí está Ahí está Gracias niña Nayeli ¿Quién va a pagar La rocola? Por la canción Que ahí Ya acabó La cora La rocola Rápido Acaban las coras En la rocola Vaya Llegamos aquí muchachos Y las chicas Nos deleitaron Con una canción Miren que bonito El paisaje Que tenemos aquí A la espalda El tiempo Sin mi cariño Aunque no quieres Este amor Que yo te presto Aunque no quieras Rechar mi león De nombre De cualquier modo Es que mire pues Nayeli Depende como uno cante Así tiene que hacer La cara Y los gestos Para que salga bien Que daño Puedo hacerte Con quererte Aquí estamos De la Nayeli Echándole No me quieres De las flores Yo te cumpliré Ya vas Ya acabé La de la que trajeron Y Vaya muchachonas Guapas Del salvadores Chicas Acá Que andan disfrutando De esta bonita caminata Que por casi Nos tocó caminar Varios capítulos Así que Cuidado con el sombrero Cuidado Cuidado Me va Me va Me va Me va Esta sombra Está bonita Para venir a hacer Un almuerzo Mañana Nayeli Para que sí Sopa de pollo Sí No me carne Sabe usted Algo con sopita Una sopita Van y a Nayeli Tal vez ahí Alguien Se acuerde Nosotros O hacer un halbón Dígate En arrocito Sí Un chilaquil No me una sopita De pollo Que alguien quiera Está cumpliendo años Va Que venga a hacer Aquí el pollo Sí Solo que alguien ponga Para las cosas Nosotros lo hacemos Aquí Lo comemos También Yo falto No sé Este cuerpo Yo Yo Quisiera Qué bien No, ya, ya, ya Lo escuché El día de febrero